¿Qué pasa primicos? Como muchos ya sabréis he sacado una skin en Rust, así que durante estos días estaréis viendo unos vídeos donde prácticamente me ha sido imposible jugar. Imagina unas 10.000 personas viéndote a diario, es imposible no coincidir con ellos o que te busquen por el mapa para llamar la atención. No os hago mucho spoiler y espero que disfrutéis del vídeo. Y por cierto, no olvides dejarte un like y suscribirte si aún no estás suscrito. Empieza el whip, gente. Y me voy a meter en nieve y me la pela. Madre mía, se han pelado el río. Nada más spawnear el server. A ver si puedo entrar aquí dentro, gente. Me gustaría entrar. Si entro aquí me pongo fuerte, fuerte, fuerte. Si puedo reciclar, volamos, eh. Estamos muy bien, eh. No tengo el armario nuevo, tío. Vale, veo un Hathi. Ven, ven, vale, y lo matamos. Está adentro, ¿vale? Tengo 20 segundos y puedo hacer un spear. Ok, reciclando. Un spear. ¿Dónde habrá ahí? Muerto. Ya tengo el Hathi para ti. 200 de tela. Toma. Hay mucho azufre para mí, eh. Buah, es un sitio top volca. Y mira, me han puesto en todos los árboles. Tengo todas las BP, eh. Tengo todas las BP. ¿Puedo abrir? Yo me iría ya para el metro, eh. Sí, sí. De una nos vamos. Hostia, se han hecho esto, ¿no? Oh, no hay bots. Ya te digo que parece que no hay bots, pero están todas las cajas. Confirmo. No hay bots. ¡Eh, hay un tío, un tío, un tío! ¡Eh, hay gente! Muerto. Bueno. ¡Oh! Hay otro más, eh. Hay otro más. Ayúdale. Loseo. Se va, se va pa'lante, se va pa'lante. Quiere ir al tren, quiere ir. Lleva hit. Se va a subir al tren. Lo lleva, lleva, lleva. Se lo lleva. Lo roba el tren. Tiene ocho de log una más. Ah, no pasa nada. ¿Qué tenía ese? ¡Uh, explosivo! ¡Uh, explosiva! Eh, esta allí no lo termina de lootear, tiene cositas. Eh, poco, muelles. Yo voy a... Yo volvería, eh. 55 de vida. Sí, vamos a volver. Vamos a volver y reciclamos y nos podemos hacer ya unos revólveres, si queréis. Porque tú tienes un satchel. Yo lo reciclaba para balas, eh. ¿Para balas? Sí, nos hacemos tres rebos con balas y nos hacemos un buen metrito. Reciclamos las explosivas, entonces, y las 12 normales que llevo. Ah, bueno, sí. Y la F1, sí. No, la F1 no se recicla. Hay que ir a la F1. Hay que ir a la F1, rata. ¡Oh! ¿Podéis pillar este arco? Eh, jeringuita que me muero. Voy a 20 de vida, ¿sabes? ¿Vamos a reciclar o vamos a vaquear? ¿Cómo termina el...? ¿Es de otro chivismo? Sí, reciclamos. ¿Ocha? Muerto uno. Vale, queda ese. Muerto. Si llegamos a casa, vamos a ir muy, muy, muy bien, eh. ¡Gente por fuera! ¿Sí? Sí, sí, por fuera. Entra, entra. ¿Has matado? Sí. Buena, ¿es solo uno? Era solo uno, sí. Uno... Dos... Tres... Tres en la torre, Volca. Vámonos para base. ¿Qué? No tengo los prismáticos. Uno aquí cerca. Es una cerge. Vámonos, 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 vámonos. Es una cerge. Vamos cerquita. Tenemos un airdrop. ¿Cómo se dice airdrop en español? Pues si lo has dicho muy bien. Si tú lo dices mejor que los españoles. Ah... Pero en español es airdrop. Airdrop. Es que... Yo no puedo decirlo así. A ver si... Tengo cinco cubatas y lo digo bien, ¿eh? Eh... Voy a pillar los compos, ¿vale? Voy a dejar las cuerdas por si tenemos que hacer... Ballestas. Dejo ahí ropa... Un poquito... Y lo demás lo voy a reciclar absolutamente todo. Hay gente, hay gente, ¿eh? Hay gente, sí. Pues pusiaco, la Divi voy detrás tuya con pistola. Está adentro, ¿eh? Arriba en la habitación, ¿eh? Yo voy reciclando. Es queso, es queso. ¿Lo matas? Lo mato, lo mato. Mira dónde había tirado... Eh, me tiran flecha. Métete, métete adentro. Ahí llegó la... Los de internet. Creo que está adentro, ¿eh? Era recicladora. ¿Sí? Sí. Te lo vuelvo. No, ¿soy yo? Yo creo que está aquí fuera, bro. Eh, aquí lo tengo. Toma. Otro. ¿Se ha costado? Besito en la frente. ¡Fresi, risi, fresa! Lo pillo todo. Un poco de de… … … … Un poco de de... Muerto uno aquí Uy, lleva con pillo, ¿eh? Treinta de scrap, panel de solar Nos viene de locos Pues yo ya estoy haciendo tres hornos más El códelo Y seguimos Terminamos de sacar la tier 2, bro Están en los hangares, ¿eh? ¿Quieres ir a por ellos de una? Vamos a ver cómo podemos entrar Mira, si están en hangares van a salir por rotos Y los voy a esperar a que salten Y los voy a matar con la de vez Yo no los veo, ¿eh? Puede ser que estén fuera de hangares Vale, los veo subiendo en Nicky Subiendo en Nicky 1 Encima del hangar Uh, tiene semi Voy a morir Estoy escondido, ¿vale? En el primer hangar El semi estaba disparándole desde la otra recicladora, tío Vale, ha salido, ¿eh? Muerto uno Vale, buena Tengo P2 Son muchos, Tore Son muchísimos, bro Métete al hangar, métete al hangar Dentro Tírame un arma, porfa Tírame un arma Rebo En el suelo Vale ¿Tienes bala? Sí Bala, bala Ven, ven, ven por fuera Me estoy yendo en Nicky, ¿eh? Uno muy tocado Se tira Ah, me ha bloqueado Entra, entra por aquí Ah, ¿cuántos son, bro? Uno tras otro Aquí, bro Uno pillando compo Me mata aquí a otro Me voy a ir a coger con la motosierra madera Y me voy a traer una caja de madera Pues 200 de scratch llevo, ¿eh? Casi 500 fragmentos para hacer un semi del Tiri Tengo gente aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? Voy Llevas armas Vale, aguanta aquí, ¿eh? Me voy a cambiar Les pillo la espalda, aguantad Les pillo la espalda Es que no huele esta Bro Mejor tú, ¿no? Buena He pushado otro ¿Me ayuda? En la barcage Sí Tení dos, tres Muy buena Tengo 17 Muy tocado, muy tocado Pusea, Tore, está ahí Muerto, muerto, muerto Ok, ok, nice Están desde arriba de la base Eso para casa, ¿eh? Bro, no me gualeaba, ¿sabes? Repartiros ahí entre vosotros Vale, otro más, otro más Tenemos más gente aquí, ¿eh? Vale, cerca, cerca ¡Vale, cerca, cerca! ¡Vale, dos, tres! Muerto Muerto Muerto, otro ¡Ah, un tiro! ¡Uy! ¡Aca, acá! En el murito En el norte No la veo, ¿eh? En la tirolina, ¿vale? En la pata de la tirolina Tocado Pusea conmigo a este Muerto, muerto Buena Queda el AK, ¿no? Hay otra El AK, el AK en 10, ¿eh? En el muro de madera Vale Creo que el AK se fue para atrás, ¿eh? Puede ser Ahí Detrás de nosotros ¿Te mataron? ¿Dónde estábamos en el murito? Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, Torre Lo veo, lo veo, lo veo La patrica delante tuya, Volca Patrica, aquí delante Aquí delante Resto, ¿eh? Ahí Ahí lo tienes Mocha Mocha, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Vale, lootea Mataron a Belair, ¿no? No pasa nada Sí, sí, sí Hay que salir de aquí, Volca ¿Quieres semi, Torre? ¿Quieres semi? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Vamos? ¿Luteaste todos los de... Los de los pirales? Sí Vámonos, venga Vámonos, vámonos Ven, 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 tomo uno En el árbol ¿Venemos gente en el árbol? Muerto, semi Uf, más va bien Muy buena cal, ¿eh? Muy buena cal, ¿eh? Buenísima Toma Con Tommy Vale SMG Fácil Feringa Me acuerde Mira Váyente, aquí de atrás Basta ¿Y el Tommy? En el bus, en el bus En el bus En el bus de la tirolina Voy a vaciar, ¿eh? Vaquea, vaquea Me voy contigo Vámonos ¡Ah! Vamos Buenísima, bro Muy buena Esta casa al frente de nosotros Está... Creo que hay una gente ¡Uh! ¡Uh! Puerta W de madera Las dos puertas ¿Tienes moto? Sí, aquí hay moto, mira Vale, pues ¿Me traigo unos molos? Sí Sí ¿Te doy lo que tengo? Sí Dame ese low El cargo aquí abajo ¿Qué barco? El barco de pescar ¿Tu Julie va a venir? Eh, bro ¿Tu Julie qué ha hecho hoy? ¿Va al aire? ¿Piernas o qué ha hecho? He arrancado la moto Y ha desaparecido ¿Por qué? ¿Será porque tenía 11 de vida? Yo voy a traer unos molos Para la casa esa que hemos visto ahí ¿Eh? El armario abierto, ¿eh? Uh 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 Eh, Valair ¿Quieres verlo? Te lo dejo Ok, ok Limpio lista ¿Qué hay? Uy, uy Eh Algunos compitos Materiales Está bien Solo gasto dos molotovs Los pillo todo, ¿vale? Guay Dale ¿No te cogen estos 4 HQ? Ah, bueno Tiro el warbangs Y esto Ya está Bien, bien, bien ¿Nos vamos? Ok, ya Voy, voy, voy Hostia, tío ¿Cómo está el terreno, hermano? Ser celoso Eso es más para relaciones Entonces ¿Cómo le dices para...? La... Eh... Ecodicia Ecodicia ¿Qué diría eso? Lo que tiene el Volca con el dinero Viene, viene, viene Voy a ayudarle, chico Voy a ayudarle ¿Qué está el mundo? No mueran Muerto uno ¿Dónde están? Volca info Vale, uno pushando por aquí dentro En el roto Lleva dos o tres Los bidones grandes Lleva dos o tres Vale Aquí lo tienes De la gente mía Está aquí, ¿eh? Es el que tú lo has disparado Pues está aquí dentro Tengo Tengo todos mis hilos Vale, tengo otro ¡Fuerto! ¿Otro, otro? Vale Hay que irse, ¿eh? No tengo curadores Vale, viene otro, ¿eh? Voy a lutear a este, bro Hay que irse, ¿vale? Tengo muchas armas, ¿eh? Vale Gente aquí Me he roto, me he roto ¿Me he roto? Soy yo encima tuya Ah, coño, loco Vale, vale Lleva una Me vino otro Cúrate, cúrate Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale ¿Luteas? Vale Luteo a balay Vale, listo La pitu de aquel Eh, uno Ay, buena Ok La pitu del otro O lo dejamos Tengo muchas armas ¿La pitu de quién? De el El de aquí Luteala Luteala, me subo torre Tengo otra curita extra Si quieres, ¿eh? Vámonos No me voy a morir Por una pitu de esta, bro Entra un tío Por fuera del muro Lo he visto Muerto Vale, veo uno ahí arriba M, 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 suda, suda Vamos, yo voy a soltar Sí, sí, tírale, tranquilo Muy bien Hay uno por arriba Pero probablemente Vayan a que Vale Yo pegaba un poquito más de fan Y terminamos esto para arriba Los muros Están en la polar, ¿eh? Sí, pues vamos nosotros Full derecha Y le pegamos un tirón A la casa, ¿no? Ay, estoy muerta Lleva dos o tres Eh, solo vi uno Te pusean Pusean desde la base ¿Vale, chicos? Ayuda, Volca Estoy llegando, chaval No, me matan Vienen todos como locos Tienes un dos Perdón Joder, bro Ayuda Casi mato a otro, bro Me tiró, me tiró Me tiró, me tiró Mirad, mirad Me va a lootear Me remata En el muro Esa, esa Le doy una vez Doble mucho, muerto En el acantilado En el acantilado Suben tres, tres Tres subiendo En la montaña Lootear y iros No, son muchos, bro Son cuatro Son cuatro aquí, ¿eh? Corre, Tore Corre con lo que puedas Solo tengo dos, Tommy Corre, vete, vete ¿Dónde es el PvP exactamente? Vale, lo escucho Ahí lo tiene En Airflane Recycler Yo creo que es Vale, ahí hay la pistola La pistola en el medio Vamos a volárnoslo Me gano camión, ¿vale? Vale, pusea eléctrica Eléctrica ya Es donde se baja a roja Lo veo Se está subiendo al muro Le he dado un par Vale Muerto Tengo que baquear, bro Tengo que baquear Vale, baqueate eso Te cubro Baqueo, ¿eh? Creo que no Lo tiene en eléctrica, ¿eh? Tengo 50 de vida Estoy en torre yo ¿Y él sigue en eléctrico? Yo te traigo Yo te traigo Y él sigue No te puedo ayudar Con ese, gente Muerto Vale, buena Es un lobo, ¿verdad? Sí, ¿el de abajo? Está el de abajo Me ha hinchado, ¿eh? Vale Estoy contigo, Torres Quédate ahí Si me pusea lo matas, ¿vale? Vale, escucho a alguien por recicler ¿Vale? Recicler Te pusea, te pusea Uno Muerto Muerto Vale, ese está muy tocado Hay otro más, hay otro más Ten cuidado Y tengo uno en la torre ¿Vale, Torres? En la torre Abajo mía Vale, ahí Lo tienes ahí Te los vuelas Te ayudo, Torres Sigue ahí Le estoy baitando, ¿vale? Muerto, muerto Grande Let's go Buenísima ¿Tienes un mes para mí? Sí, te traigo Te traigo Hay uno arriba Ahí, ahí Dentro ¿Dónde? ¿Dónde? Debajo Revi, Revi En las escaleras Tengo muchas armas Las vaqueo Volcan muchas, ¿eh? Sí, sí, sí Vaquea, vaquea Vale Miren, también no me pueden ver Entonces fue ¿Te mató? Estoy aquí, bro ¿Tengo muerto? Muerto Muerto otro No entra nadie, ¿no? ¿Están todos? Uy, el plan de eso No sé No sé si quedan más volcas Estoy yo en la puerta Estoy yo en la puerta, ¿vale? Pero yo no veo una mierda Vale, lo tiene ahí Buena ¿Tengo uno aquí? Vale En eléctrica, ¿no? En roto Lleva tres Vale Están muy tocado Muerto, muerto, muerto ¿Roto o eléctrica? Sí Vale Muy buena Hay que irse, ¿eh? Tengo muchas cosas yo también Aquí, porque no vienen de puta madre Ok, let's go ¿Quién es el de fuera? Vale Yo, yo, yo Sentí que hay un lobo muerto Con una pista Vale Looteo Y aquí hay otro muerto ¡Epa! 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 Necesito curas ¡Metro! 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 Estoy aquí Toma Te tiro una meta Viene, viene en metro O sea, conmigo, bro Estamos con menos Cuarto uno Me ha matado uno Queda uno Queda uno, Tore Este aquí Me mata, me mata Me mató, tío Vale, vale Vale, vale Queda una Muerto Vale, pues Queda solo ese, ¿eh? ¡Uf! Vale, ahí Susi Va lleno Claro Esos querían salir Y hemos matado A los que los estaban esperando Esperar que os cubra la salida ¿Ok? Vale, aquí hay uno muerto Vale, Semi Este es el que tiene lo de volcán ¡Uuuh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Uuuh! Bastante Están bajando, ¿eh? Gente, creo ¿Eh? ¿Qué vas todo? No puedo más Si no puedo más Para ir, sal por esta Vale, piqué Vale, salí a la izquierda A la izquierda A la izquierda ya A la izquierda ya Me ha matado Me hizo HB Está abajo, Volka Está abajo Está abajo Sí, está abajo Muerto, ¿no? ¿Bueno? Me pusea Me he tenido que tirar Me ha matado, me ha matado Muerto, muerto ¡Buena, buena! Hay uno arriba Que lo he escuchado, ¿vale? Ten cuidado Sácame un traje Por favor, Valair ¡Uf! ¡Dale! Demasiado, bro Tengo demasiado Estoy casi arriba ya, Volka ¿Dónde está? Estoy arriba, bro Vale, y yo arriba Necesito que me equipes Y que me den med ¿Vale? ¿Vaqueamos estos juntos Y venimos por el resto? Yo puedo lootearlo, bro Estoy vacío Vamos a llevárnoslo todos Venga, baja ¿Bajo en ascensor? Por aquí, por aquí Valair no murió en ascensor, creo, ¿no? Fuera del ascensor O sea, aquí Salí Aquí, al salir ¡Eh! Aquí hay otro con más armas, Volka A ver ¿Dónde? Aquí, 100 balas de... 100 de tela 100 balas de semi ¿Lo puedes lootear? ¿Abajo? Sí, tienes una holoparada, ¿eh? Vale, vale Lo ha matado al afuera Mate a uno, mate a uno Vale Estoy arriba ya casi Vale, estoy casi arriba Estoy yo contigo, ¿vale? ¿Semi? ¿Eres tú? Hay gente fuera del muro, ¿eh? Hay gente fuera del muro Vale, por aquí, Volka Dos, treinta ¿Vámonos, vámonos, Volka? ¿Por aquí? Tienes uno a la derecha Uno a la derecha ya, Tore Sí, 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 tranqui, tranqui Estoy bien Muerto Go, 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 go No dejes de soñar Vale, uno en dos en nuestra casa Nos están esperando Vicar es full, ¿eh? Han construido ¿Muerto? Estoy muerto Hay otro más, hay otro más, hay otro más Hay otro más arriba, creo, ¿eh? Me curo, ¿vale? Me abro, te tiro Muerto ese Me meto en casa a baquear, ¿vale? Vale ¿Cuántos scrapas has conseguido? Mira, 20 de acheco y un piolete Te voy a dar esto que tengo Y voy a probar estante Para llenarme con el piolete, bro ¿Quieres extra para accesorio o algo? Sí, para batería, para batería Que ya mismo voy a poner En cuanto subo a la casa Pongo un molino Pues voy lleno Ya no me entra nada Llevo el inventario lleno de mena ¿Qué son? ¿Me mataron? ¿Cuántos son? En las rocas Eh, dos En las rocas En el medio De Donde estábamos peleando antes Lo peor Se van Uno muerto ¿Buena? Hostia, nada más me ha liado A ver, dos chavales ¿No? A mí solo Venga, meto Lleva dos Ese lo mato yo, eh ¿Lo matas? ¿Llegué corriendo? No, no, no ¿Te has dado? Muerto ¿Lo han matado? Sí Lo llevaba buen formidito, eh I'm coming I'm coming Lo llevo yo todo ¿Vamos a ir a quemar la casa esa? ¿Qué dijiste? A quemar la casa que quería Ah, sí Vale, pues llevo cuatro molotovs Viene un oso corriendo, eh Peligro ¿De dónde? Sí, viene un tío ¿Qué lado? ¿Qué lado? Justo aquí encima ¿Vengo abajo? Vale, va con un arco Murió No tiene nada Casco de lobo ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a estar lleno de farmeón! Y si no Nos ponemos una bolsa aquí Por si cualquier cosa ¡Oh, Dios mío! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te vas? Cuidado No tiene ni saco Vaya Mira No Pues I'm sorry, man Menudo tieso Vámonos ¿Pasa una parada y a metro y subimos? Tengo ¡Hala! ¿Qué pasa? Lleva mucho low el tren Dicen que no raidea, eh ¿Me pego, kill? ¿Sí? Espérate, kill Me pego, kill Si es verdad, dímelo y me pego yo también, kill Es verdad, es verdad Nos peta, eh ¿Me pego, kill? Sí, sí Vale No hay armas, bro No hay armas Luteame, luteame, por ahí Han abierto Me han tirado pepotores Están ahí ya, bro Están aquí ya Poco que haces ya, ¿no? Me ha matado uno que se llama Norman ¿Norma? Norman Norman Norman, buah Pues nada, ya estoy busto, bro Intenta esconderte con la pólvora Hazte un frente de metal, Tore Hazme caso, un frente de metal, bro ¿Qué? Frente de metal y grifes en el armario Que no, bro, que ya Que ya Ya están aquí No hay ni metal, bro No hay ni metal Ya está, estamos bustos ¿Ya están ahí? Sí Si vienen para mí Yo tengo que hacer todas las chicas ¿Vamos a hacer algo? No podemos, no me acuerdo No No podemos Nada Me raidaron Norman Granada de humo Si da igual, chicos Si es que no podía hacer nada No ha pillado sin verdad Hay Sí Torretas con cara Qué teaming, tío Es que cuando ya Ya estaban ahí, tío Yo he abierto La Mira quién son ¿Quién? El que me El que me raideó con el scrap Y con el lely de combate El whip anterior Se lo llevaron choro Han dejado rebos Y piolé al menos Bueno Vamos aquí leando Voy para casa con mucho farmeo Estoy Estoy en la Que está el equipo intervaneado ¿Lo ha escuchado? No, no lo he escuchado Sí, fue entero Pues esta gente Tienen pepo, ¿eh? Podemos Podemos verlo Pero, pero, pero Están petando, ¿eh? Se está liando aquí, ¿eh? ¿Eh, Tore? ¿Qué dices? ¿Pero por qué petan de una, tío? Están rompiendo Todas las torretas ya, ¿eh? Hay gente aquí Con semi Con todo, bro Pero a pepo Mira El AK El AK me ha matado Checo mini Checo mini O no ¿A la grande? ¿A la grande? Sí, sí, arriba Le están dando el luda A otra gente Chaca los ID Los paneamos ¿En serio? ¿Están dando viajes? Qué asco, Dante Vanay Pásale los ID, tú Me han dado huevos, ¿eh? Viene un mini De la otra punta A raidearlos Está todo el mundo Full Bicheando, hermano ¿Qué es lo que petan de una, tío? 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 ¿Qué es lo que petan de una, tío?